Bueno, ¿cuánto hace que tiene este vehículo y qué es lo que ha necesitado para poder llegar hasta aquí al bolsón? Necesitamos Nasta, aceite, agua. Nasta lo conoce, ¿eh? Ah, y el FIA, sí. Nasta es diferente. Naf. Naf. Que estoy así. Este, y no, no. Bueno, lo armamos todo de cero este año. El restaurador, él es el restaurador. O sea que él es el obrero de esta pieza única. Sí, 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 de cero. O sea, ¿usted es el culpable de una malaga? Sí, 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 lo soltaron ayer, por eso está así, ¿eh? Le dieron 10 días de libertad condicional, estamos saliendo, tengo que volver el martes, ¿no? Sí. Pero acuérdeme, ¿este auto qué modelo es? Es modelo 28, Chrysler, hace 20 años dio la Vuelta al Mundo. Y es un homenaje de estas mil millas a la Vuelta al Mundo de hace 20 años. Tuvo 15 años parado y se restauró hace 6 meses y acá estamos. Vinimos andando desde Buenos Aires. ¿Cómo fue encontrarse con este vehículo? ¿Dónde estaba? Era de la familia de mi padre hace 40 años. O sea que, ¿quién dijo, bueno, este año sale? Nosotros, él, él, le dije, ¿llegamos? Nos llegamos, vení hermano, ¿dónde está? Por favor, puede venir él, él, él y él, ustedes dos. Ellos son todo lo que es la terminación, trabajo de boxes, por favor, todo el trabajo que se hizo. Él me ha hecho todo, todo. Ellos son los artífices de... Él tiene una productora muy importante en Buenos Aires. La Jubilé de Producciones. Y ha hecho todo lo que es toda la terminación. La pátina, Old Pátina se llama. Old Pátina. ¿Cuántas horas de trabajo en esto? Y no, pero varias, sí, varios meses. ¿Cuántas personas? Cuatro o cinco personas. El último día éramos ocho. Teníamos que salir porque no llegábamos, éramos ocho personas. Y iban andando desde Buenos Aires ellos. Así que no, bárbaro todo. Bueno, ¿ahora cuál es el próximo destino? Nos vamos acá nomás, ¿no? No, al cartódromo. A la estancia de Lewis. Así, al cartódromo. Y después nos vamos a almorzar. Es un MG modelo 1939. Tiene cuatro cilindros. Dos mil doscientos cincuenta centímetros cúbicos. Y bueno, anda bárbaro. Bueno, ¿cuántos kilómetros hicieron desde que salieron hasta hoy? Aproximadamente habremos hecho mil trescientos kilómetros. Bueno, y el motor o el tanque de combustible, ¿cuántos kilómetros tiene como para andar sin pasar a carga? Tiene una autonomía de aproximadamente unos cuatrocientos kilómetros. O sea, que es bastante para el modelo. Es bastante para el modelo, sí. Bueno, y la ruta, ¿cómo ha sido para ustedes arriba de este móvil? La verdad que hemos pasado unos días fantásticos y el paisaje es hermoso. Cada día está más lindo. ¿De dónde vienen? Ahora, habla vos. Yo, de Buenos Aires. Ahora estamos del Maitén. Estamos haciendo la última etapa de este rally. Bueno, ¿cómo ha sido el circuito en general? ¿Qué les parece? Divino. Divino porque con este paisaje todo es maravilloso. Y en este modelo se puede disfrutar más. Sí, divino. Bueno, contame, ¿qué modelo es este auto? ¿Cómo? ¿Qué modelo es este auto? Es un MGTD53. Bien, ¿cuántos kilómetros de autonomía tiene? 400 kilómetros. ¿Qué modelo es este auto? Un Austin Healy, 57. Bueno, ¿desde cuándo está la familia? Hace un año. Bueno, contanos acerca del motor, la autonomía, ¿qué es lo que se puede decir de este modelo? Es un 2.500, 130 caballos. Bueno, ¿cómo fue el circuito en general en este modelo? Estupendo, bárbaro, todo muy bien. ¿Qué es lo que más les pareció interesante? Los paisajes. Contanos acerca de este vehículo, ¿qué modelo es? Ese es un vehículo, un Aston Martin, un DB5. Bueno, ¿qué modelo? DB5 se llama, es el de la famosa película de James Bond, más conocido por el modelo que fue la película. Es decir, que este es famoso. Claro, el modelo famoso por eso, del año 64. Bueno, contanos cuántos kilómetros tiene este motor. Y, mirá, son ya 50 años de auto, así que cuántos kilómetros tiene, es muy difícil ya saberlo. Yo hace tiempo que lo tengo y lo he usado bastante y anda muy bien, por suerte. Bueno, ¿cuánto hace que está en la familia el vehículo? Y hace 20 años. ¿Y han salido a hacer este tipo de travesías o además hacen algún otro paseo? No, no, hacemos otro paseo, porque yo la mil millas, la primera vez, ya vine en el año 94. Así que ya mucho tiempo atrás y seguimos viniendo. Muy poco, muy poco. Esta es la primera vez que lo ando, el segundo día. Bueno, ¿qué te pareció la travesía? ¿Cómo respondió el vehículo? Espectacular. El trayecto está muy bien organizado, se pasa por distintos pueblos, es muy lindo. Y los autos son espectaculares, los vieron pasar. Y, por suerte, están andando muy bien. Este, por lo menos, está andando muy bien. Y no veo que hayan quedado otros fuera de competencia por cosas mecánicas. Hay lugares donde la ruta está bastante complicada, que hay pozos. Bueno, ¿cómo lo vive el Torino en general? Bien, pero están bastante bien cuidadas las rutas. Los trayectos están bien armados y se pasa por lindos lugares y se la banca bien. El auto no le pasa nada. ¿A mí se emperó de que había pozos? No. 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 No.